Música Defensa Civil Colombiana El organismo de socorro más grande e importante del país Ahora tienes la oportunidad de hacer parte activa de él Solo los mejores Contactos, Punta Centro del Valle Carrera 20, Número 3136 Barrio Sajonia, en Tuluá Música 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 Bienvenidos al resumen semanal de PSC Noticias Saludamos a los televidentes que nos ven a esta hora en el departamento del Valle del Cauca A través del canal 53 de Global TV Y quienes nos sintonizan en nuestra página web www.psctelevisión.com Iniciando con noticias Los agentes de tránsito del municipio de Tuluá Realizaron el fin de semana anterior Operativos en diferentes puntos de la ciudad Con el fin de prevenir o de impedir que se sigan presentando Hechos como las caravanas de motociclistas Que vienen alterando la calma de los ciudadanos El departamento de movilidad y seguridad vial del municipio de Tuluá En compañía de la Policía Nacional Realizó este fin de semana una serie de operativos Con el propósito de regular y sancionar A las personas que participan de las caravanas en motocicleta Que han alterado la calma de los centros vallecaucanos Durante el fin de semana realizamos una serie de operativos En especial del que usted habla Para la comunidad pues igual Ya se había dado a conocer el decreto 280.018.0157 El 24 de febrero del 2015 Que es el que nos da las armas para poder entrar a sancionar A los conductores que han estado poniendo en riesgo No solo su vida sino la de todos los transeútes del municipio En los piques ilegales, las caravanas que ya han arrojado algunas muertes Entonces lo que buscamos con ello es Poner una medida un poco más drástica Que da una multa de dos salarios mínimos mensuales Y 30 días de inmovilización para los vehículos El día viernes con el acompañamiento de la policía El viernes, sábado y domingo Realizamos una serie de operativos El viernes durante el día Se hizo una verificación al transporte escolar En la noche se hizo el operativo de las caravanas Pues como todos se dieron cuenta Llovió y esto pues hizo que se fuera un poco más complicado Sin embargo se inmovilizaron 17 vehículos Por decreto y por algunas sanciones A este operativo se le suman otros Que se realizaron con el fin de sorprender a personas Quienes estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol Según este funcionario Aún falta mucha cultura ciudadana en torno a este tema El sábado y domingo se hizo comparendos por alcoholemia Ya que vemos que los conductores a pesar de las sanciones tan drásticas Aún continúan manejando sus vehículos Poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás Al hacerlo bajo estas sustancias Más de una decena de vehículos fueron inmovilizados Y se le hace un llamado muy especial A los padres de familia Para que estén pendientes del comportamiento de sus hijos Que pueden estar participando de estos piques Que regularmente se presentan los fines de semana Y en donde ya se han registrado Hechos lamentables Desafortunadamente el regalo ideal para los niños Cuando cumplen los 15 años Son darle una moto Y no damos primero la cultura Enseñarles cuáles son los manejos viales Que el respeto por la vida principalmente Que es un joven a los 15 años Pues simplemente es un adolescente Que piensa solamente en divertirse En correr Y sus amigos pues hacen que De pronto se pongan a hacerlo peor A maximizar la situación Tenemos conocimiento que Que hay menores que están dentro de estas caravanas Por eso estos operativos siempre se hacen en compañía De Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia Ya que ellos son los directamente responsables De estos menores En otras noticias En un lamentable accidente de tránsito Que se presentó esta semana En el municipio de Río Frío Un hombre perdió la vida Y una mujer que lo acompañaba Resultó gravemente lesionada Un motociclista murió Frente al polideportivo Del municipio de Río Frío Tras colisionar contra otro vehículo Que transitaba en sentido contrario En los mismos hechos Una joven que viajaba como acompañante En esa motocicleta Resultó con algunas contusiones En extremidades inferiores La víctima fatal fue identificada Como Orlando Morales Flores Un agricultor de 49 años Residente en el corregimiento De Portugal de Piedras Entre tanto La parrillera Fue atendida en la clínica María Ángel Y es una joven de 22 años Según el reporte De las autoridades Morales Flores Quien conducía una motocicleta Honda Aero de color gris Murió de inmediato Tras el choque contra el vehículo Un Chevrolet Spark GT En el momento En que intentó adelantar Al parecer otro carro Durante la diligencia De reconocimiento del cadáver Realizadas por el inspector De policía de Río Frío Fueron inmovilizados Los vehículos comprometidos En el accidente de tránsito Y trasladados luego Hasta el parqueadero Del cuerpo de bomberos De esa localidad Mientras la fiscalía Adelante a la respectiva investigación Pasando a otras noticias Esta semana Dialogamos con el coordinador De gestión de riesgos Teniendo en cuenta Que en los últimos días En el país Se han presentado Varios sismos Que han alterado La calma De los habitantes colombianos Le preguntamos a él De qué tan probable Es que estos fenómenos Se presenten En nuestro territorio Hace pocos días Un fuerte temblor Sacudió a gran parte Del país Y es que es un hecho Que los temblores No se pueden predecir Por lo que los ciudadanos Deben estar listos Y tener un plan De emergencias Ante la eventualidad De un sismo Así lo dio a conocer El coordinador De gestión de riesgos De Tuluá A ver Según los Los geólogos De igual forma Toda la red De monitoreo sísmico Que tenemos en Colombia Más que todo En nuestro En la zona del sur occidente Hay una entidad Que se llama La Oso El observatorio sismológico Del occidente Normalmente Que se tiene establecido Es que nosotros Estamos en una zona De mucha actividad sísmica O sea Se tiene establecido Que tenemos Muchos movimientos sísmicos Prácticamente Ellos casi que establecen Que muy periódicos Lo que pasa es que Lo que sí es cierto Es que hay unos Que son de mayor intensidad Que otros E inclusive La gran mayoría De estas actividades sísmicas No son percibidos Por el ser humano Que solamente Son identificados O percibidos Por los mismos Equipos de monitoreo Que son los que están Establecidos Por toda la red sismológica Del occidente El funcionario Además resaltó Que aún falta Mucho trabajo De cultura ciudadana Para adoptar Medidas preventivas Y de autoprotección A la hora De que se presente Un fenómeno De estos A ver Si bien es cierto No solamente A nivel nacional Sino que yo diría Que también Desde el componente Local y regional Se han adelantado Procesos de capacitación Y de sensibilización De cómo tiene que ser La respuesta De la comunidad Frente a estas actividades O estos fenómenos Geológicos La verdad es que Nos falta mucho Nos falta mucho Por aprender Nos falta mucho Por crecer Por fortalecernos En el tema De cómo responder Frente a esta actividad Prueba de eso Es que cuando se presentan Estos fenómenos Nos damos cuenta Que de una u otra forma La gente Todavía hay muchos Que no responden De la mejor forma Entramos en pánico Con mucha facilidad Y empezamos a desarrollar Un tipo de acciones Que de una u otra forma Nos suman En beneficio De que es lo que Tenemos que hacer nosotros El coordinador De gestión de riesgos También se refirió A la importancia De que las personas Acaten Las recomendaciones De las autoridades Desde los hogares Claro Cuando adelantamos Procesos de capacitación Inclusive Una de las tantas Recomendaciones Que damos nosotros Es que tengan Un kit de emergencia Y si nos ponemos A hacer un pequeño Como Sondeo A consultarle A la comunidad Yo creo que Si un 5% Tiene su equipo De emergencia Es mucho Y poco a poco Se dio Como contándole A la gente Que da la importancia De tener agua De reserva Tener biéres De reserva Tener un radio Transistor Con pilas Tener un pito Tener una linterna Y así por el estilo Una cantidad De acciones Que tenemos Que de una u otra forma Irnos nosotros Educando A tener esas acciones Conocer nuestra vivienda Donde nosotros Vivimos O nuestra zona De trabajo Tenerla debidamente Identificada Sabiendo que En el momento Que yo esté ubicado En esta zona O en esta edificación Y llegué a ver Un momento sísmico Yo sepa Que es lo que Tengo que hacer Cuál es mi acción Finalmente Para protegerme Que es lo que Tengo que hacer Y finalmente Que es lo que No tengo que hacer En otras noticias El mayor Julio Fernando Muera Comandante De la estación De policía Tuluá Habló Esta semana En rueda de prensa Acerca de los Hechos judiciales Que se han presentado En su jurisdicción Y también Descatacó Algunas capturas El comandante De la estación De policía Del municipio De Tuluá Mayor Julio Fernando Mora Habló acerca De los últimos Hechos judiciales Presentados En el centro Del Valle del Cauca Entre ellos El accionar De sicarios Que en las últimas Horas alteró La calma De los habitantes Del municipio De Río Frío Si efectivamente En el centro Del municipio De Río Frío Se presenta Un ataque Sicarial Por parte De Unos individuos Que en ese momento Pues estamos Recolectando Información Suministrada Por la comunidad De este hecho Se presentan Dos personas Lesionadas Con arma De fuego La cual Fueron Traladas A centros Asistenciales Tanto de Río Frío Como de acá De Tuluá Las hipótesis Que manejamos Frente a este Frente a este caso Es relacionado Con el tema Al parecer Sobre el tema De microtráfico De este municipio Y el control De este Mientras que En zona rural Del municipio De Bugalagrande Un hombre murió Tras ser atacado Con arma blanca De esto También nos habla El oficial En el municipio De Bugalagrande En el sector De Lovero Se presenta Una riña Entre dos personas De este hecho Resulta Una persona Lesionada Con arma blanca La persona Pues se encontraba En este lugar Es plenamente Conocida Por Por la víctima Ya tenemos Toda la individualización De esta persona La investigación Va por un buen camino Y era identificado Conocida Como alias El Diablo En otro tema Mediante operatividad Desarrollada Por las autoridades En el corazón Del valle Se logró En las últimas horas Allanar una residencia En la ciudad En donde se incautó Gran cantidad De estupefacientes Y además Se logra la captura De algunos individuos Un trabajo Juicioso Que llevamos Con las unidades De investigación Criminal SIJIN De acá Del distrito De policía Tuluá Se realiza Diligencia De allanamiento En este En estas residencias Que tenemos Identificadas Como otras Que la idea Es combatir Estos lugares De expendio Del centro De la ciudad En este En este registro Se capturaron Tres personas Se incautaron Más de Quinientas Seis Quinientas Sesenta Dosis De alucinógenos Y estas personas Pues Fueron Cobijadas Con medidas De detención En centro carcelario En noticias Judiciales Que se presentaron Esta semana En el norte Del departamento Del valle Un abogado Fue ultimado Por sujetos Armados En el municipio De Roldanillo Las alarmas De las autoridades Se encendieron En el municipio De Roldanillo En el norte Del valle Del cauca Después de que Se perpetrara Un nuevo homicidio En esa población En un corregimiento De ese municipio Fue ultimado Por desconocidos Una persona Que logró ser Identificada Como William Villegas Victoria Abogado De profesión Quien recibió Varios impactos Producidos Con arma De fuego De Villegas Victoria Se ha podido Establecer Que también Ejercía Su profesión En los municipios De Tuluá Y Cartago Las autoridades Ya adelantan Las respectivas Investigaciones De este hecho Para dar Con el paradero De sus autores Materiales E intelectuales Esta semana Se presentó Un accidente En el municipio De Tuluá Pues un gran árbol Se desplomó Sobre un vehículo De servicio público En movimiento Altas horas De la noche De este martes Las autoridades Atendieron un llamado De emergencia Sobre la calle 27 Con carrera 30 Al llegar Se percataron De la situación En donde este gran árbol Se vino al suelo En el justo momento En que este taxi Circulaba Por la carretera El árbol Cayó sobre el vehículo De servicio público Ocasionándole Graves daños Venía transitando Por la carrera 30 Al pasar acá Cuando sentí Que el palo Cayó encima Entonces ahí Como pueden ver Como quedó el carro Y no sabemos Quién es el que va a responder Por eso Afortunadamente El conductor del vehículo En el momento No llevaba ningún pasajero Y el pesado árbol Cayó al lado opuesto Del volante Por lo que no sufrió Ningún tipo de lesiones La propietaria del taxi También llegó hasta El lugar de los hechos No pues venía El conductor Del taxi Transitando por ahí Y de un momento A otro Sintió pues que algo Le hacía peso El palo Le cayó Y no A él no tuvo Nada más que hacer Sino bajarse del carro Y el palo Hizo pues el daño Que ya están viendo En el momento Ahora Ahora iniciará un proceso En donde la propietaria Del vehículo Intentará por cualquier vía Esclarecer la responsabilidad En este hecho Que según ella La perjudica De gran manera Realmente las autoridades Daño es que arriba Está totalmente estripado Por el lado Por el lado derecho Las llantas se le explotaron No sé si de pronto Dañó amortiguación Ahí uno no sabe muy bien De esas cosas Pero pues hasta Quién sabe Si chasis Y si tocaría Es llevarlo allá A un taller Y mirar qué pasó ahí Hacemos una breve pausa En el resumen semanal De PSC Noticias Pero enseguida Volvemos con más información Viva la evolución Del bingo en Colombia Muy pronto Bingo Loto Nuestro juego tradicional Apoyado en la más Moderna tecnología Para interconectar Jugadores de todo el país Divertirse Y ganar mucho dinero Muy pronto Conozca nuestro plan De premios Bingo Loto Un producto más red Autorizado con juegos Si está interesado En una franquicia De bingo Loto Contáctenos Y haga parte De la evolución El centro De diagnóstico automotriz CDA la pista Te ofrece La revisión técnico mecánica Para su moto Luces Frenos Emisión de gases Llantas Y el estado General de su vehículo CDA la pista Visítenos En la calle 13 Número 38 A 164 Barrio Morales Teléfono 224 4709 Servicio a domicilio Cuidado corporal Cuidado corporal Medicina estética Y antiedad Gran promoción De mitad de año Paquete full impacto Con aparatología Adelgaza en tan solo 15 sesiones Desde 290 mil pesos Paquete de rejuvenecimiento Por tan solo 250 mil pesos Pelujería Mechas californianas Queratina Iones Y repolarización Manicure y pedicure De lunes a miércoles Por tan solo 10 mil pesos Carrera 25 Número 40 Cuidado corporal Centro diagnóstico automotor de Tuluá Certificador oficial Evite sanciones Cumpla la norma Proteja su patrimonio y familia Revisión tecnomecánica Emisión de gases obligatorios Para todos los vehículos y motos Que circulan por las vías nacionales Centro diagnóstico automotor de Tuluá Carrera 30 Barrio Morales Contigo a Tránsito Municipal Teléfono 225 7550 224 4734 Certificados por el ONAR Doctor Néstor Jairo Gómez Dientes Perfectos Especialista en Estética Dental E Implantología Oral Salud y belleza En una sola sonrisa Calle 26 Número 3324 Teléfono 233 7111 317 286 5297 Cali Centro Comercial Chipichape Bodega 2 Oficina 207 Teléfono 679 600 En el Centro de Diagnóstico Automotor Exclusivo para Motos CDA Motos Carrera 30 Estamos comprometidos con su seguridad y con la de su vehículo Contamos con equipos y personal altamente calificados a su servicio Visítanos Estamos ubicados en la Carrera 30 número 2159 Teléfonos 225-9963-225-9947 en Tuluá Valle Y recuerda, tu vida depende del buen estado de tu vehículo Gracias por continuar con nosotros Esta semana se realizó una marcha a nivel nacional en donde los sectores educación y salud protestaron en contra del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos Como en varias ciudades del país, trabajadores del sector de la salud y de la educación marcharon en Tuluá para oponerse contra las medidas del gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Los trabajadores recorrieron las calles del corazón del valle para pedir mejores garantías laborales La principal consigna de rechazo es el nefasto Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que encabeza el señor Juan Manuel Santos Calderón Y que lesiona gravemente todos los sectores de la economía colombiana La educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable Y todos ordena recorte con el famoso cuento de que la caída del precio del petróleo Entonces nos están cobrando al pueblo colombiano en general Este problema Los trabajadores de Colombia nos preguntamos Cuando Ecopetrol, la empresa del petróleo de Colombia estuvo en su más alta producción En su más alta ganancias Nunca retribuyeron al pueblo colombiano dichas ganancias Pero ahora que están en la crisis, supuesta crisis Entonces sí nos quieren cobrar a todo el pueblo y a los trabajadores en general esta problemática Los educadores y trabajadores estatales solicitan que se cumpla el compromiso que adquirieron con el gobierno En cuanto a la nivelación salarial, el mejor ambiente en el sistema de salud La ministra de Educación, Gina Parodi, sugirió a los educadores el no cese de actividades Ya que esto afectaría principalmente a los estudiantes La salud, aquí en Colombia eso como que es estrato 5 Cada día la atención de nosotros los docentes En esta clínica aquí en Tulu hablamos concretamente es perversa Entonces estamos diciendo a la comunidad hasta cuándo vamos a aguantar esto Hasta cuándo vamos a seguir El señor presidente se va a Cuba a negociar con delincuentes Pero a nosotros no nos quieren atender, no es justo En un comunicado el gobierno dijo estar dispuesto a entrar en diálogo con los profesores y estudiantes Con el fin de mejorar la educación del país y alcanzar la meta de Colombia la más educada en el 2025 Pasando a otras noticias, un suboficial del ejército adscrito al batallón Palacé del municipio de Buga Falleció en lo que parece ser un accidente de tránsito que se presentó esta semana en zona rural del municipio de Tuluá Un suboficial del ejército adscrito al batallón Palacé de Buga murió al parecer en un accidente de tránsito En zona montañosa localizada entre los municipios de San Pedro y Tuluá Se trata del cabo primero Ramón Eber Moncada Delgado de 31 años Padre de dos hijos y natural de Bochalema, norte de Santander El caso se registró sobre una carretera destapada a la altura de la vereda Puente Zinc A un lado de la vía fue hallado el cuerpo sin vida del militar quien presentaba un golpe en la frente Lo que le produjo la muerte en el lugar de los hechos A pesar de que el levantamiento del cadáver fue realizado por agentes de tránsito La Fiscalía investiga las verdaderas causas de la muerte del uniformado De acuerdo con el ente investigador, la motocicleta en la que se movilizaba No presentaba señales de haberse accidentado y además el pequeño vehículo se encontraba bien estacionado Lo que se sabe es que el cabo Moncada había partido hacia Tuluá hacia las 10 de la mañana de este martes Desde un campamento ubicado en las estribaciones de la cordillera central para proveerse de algunos víveres Solamente cuatro horas después, las autoridades fueron notificadas sobre el hallazgo de una persona muerta sobre esa vía El cual correspondía al militar y cuyo cuerpo será enviado a su tierra de origen Y después de 24 días de paro, los camioneros llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional Esta semana en la mesa de negociación, los camioneros, los transportadores y el gobierno pudieron concretar varios puntos Que estaban exigiendo este gremio para poder levantar el paro que estaba bloqueando algunas vías del territorio nacional A la medianoche de este miércoles, el gobierno nacional y los transportadores de carga Llegaron a los primeros acuerdos para superar la crisis del sector Con lo cual los camioneros decidieron levantar el paro que adelantaban desde hace 24 días La ministra de transporte, Natalia Bello, afirmó que después de más de 14 horas de diálogo Durante este miércoles, al fin llegaron a un acuerdo con lo que se levanta el paro Que estaba generando gran preocupación en el país por un posible desabastecimiento El documento que se estaría firmando por las partes trata de un acuerdo que da soluciones a las peticiones económicas de los camioneros Y que no compromete el desarrollo de otros sectores Luis Orlando Ramírez, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga Explicó que los camioneros en todo el país pueden estar de ahora en adelante tranquilos Porque han hecho un acuerdo que establece y reglamenta todos los costos eficientes Y ya no va más la vida útil de los camiones También señaló que ahora hay que pagar lo que es a los transportadores Por lo que declaró el levantamiento de la inmovilización y ratificó que todos los camioneros deben velar por el cumplimiento del acuerdo Y aunque el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó que no existe un desabastecimiento de alimentos Acá a Baza ingresaron el miércoles solo 550 camiones de 3.300 que se esperan para atender el día de mercado que se realiza este jueves Productos como la papa acumulan un alza de 165% Ya que el bulto pasó de 32.000 a 85.000 pesos Mientras la arveja verde saltó 340% Hoy se vende a 222.000 tras venir de 50.000 Los precios del frijol han subido 150% Mientras otros como la cebolla larga y cabezona Lo mismo que el uyuco, la zanahoria, el repollo y el mango Registran alzas hasta del 100% Los fletes han subido un 160% en la última semana Afirmó Oliver Medina, jefe de precios de Cabaza Bueno, no, vamos a continuar el día de hoy acompañando a los transportadores Las caravanas, no pensamos que pueden haber desabastados Que continúen con esta actividad delincuencial Y esperamos desmontar las caravanas Pero seguir haciendo presencia permanente para la seguridad de todos los transportadores Esta semana la Policía Nacional confirmó la captura de uno de los presuntos delincuentes Más buscados del Valle del Cauca Esta persona al parecer hacía parte de una banda delincuencial de extorsionistas Que operaba en el centro del valle Personal adscrito al grupo Gaula En conjunto con unidades de la Sijín Valle Y personal de inteligencia policial Logran la captura de un hombre presunto integrante De la banda delincuencial La Inmaculada Liderada por el ya capturado alias Porrón El operativo se desarrolló tras información De la efectiva administración de fuentes humanas Donde dan a conocer el paradero de este presunto delincuente Tras subir de los cercos policiales que se le adelantaban Nosotros estamos diciendo en el departamento del Valle Que prácticamente cerramos el último eslabón De esta organización delincuencial La banda criminal de La Inmaculada Bajo el mando de alias Porrón Teniendo en cuenta que Ratón Un joven de 19 años Con un prontuario bastante importante Era el último de los sicarios reconocidos Que atemorizaban nuestro municipio de Tuluá Y quien había decidido huir hacia Cartago Precisamente para evadir las acciones de la autoridad Gracias a la labor de la dirección de inteligencia A través de trabajo electrónico Nos permite identificarlo Y ubicarlo en el municipio de Cartago Y es donde se da la operación de captura Este hombre es investigado por ser el encargado Al parecer de ultimar los homicidios selectivos Por el control territorial Y el tráfico de estupefacientes en el centro del Valle Asimismo de cobrar extorsiones a comerciantes Y empresarios de esta localidad Bueno, estamos hablando de más de 50 homicidios En este momento su orden de captura Está por concierto para delinquir Por extorsión Y lo que esperamos es poder esclarecer Todos estos hechos que ha dejado mucha víctima En el municipio de Tuluá El capturado fue puesto a disposición de la fiscalía Por el delito de extorsión y concierto Para delinquir agravado Si lo que estamos viendo es precisamente No el fenómeno solo de Tuluá Sino en muchos municipios del departamento del Valle Donde este individuo de tan solo 19 años Pues tenía en su entorno En su alrededor puro menor de edad Los cuales ya estaba reclutando Precisamente para continuar con las acciones De extorsión y especialmente de homicidio Llamamos la atención que frente al plan choque Contra la extorsión Es lo único que nos permite No volver a ser víctimas de la extorsión Y es denunciando cualquier hecho Por otra parte El comandante de la policía Del departamento del Valle del Cauca Dio a conocer detalles de la captura De cuatro funcionarios de la Secretaría de Tránsito Del municipio de Buga Las autoridades le lograron la captura De cuatro funcionarios De la Secretaría de Tránsito de Buga Y una persona particular Por los presuntos delitos De falsedad ideológica Y prevaricato por omisión Entre los capturados Figuran tres agentes de tránsito Una funcionaria del área administrativa Y una profesora En este momento se capturan Cuatro funcionarios de la Secretaría de Tránsito De Guadalajara De Buga Tres guardas de tránsito Para ser una inspectora Y también una profesora De este municipio Los cuales están relacionados En este momento Por falsificación de documentos Especialmente en algunos accidentes De tránsito Donde se arreglaron unos croquis También documentación De la Secretaría O trámites administrativos Donde estas personas Están cobrando unas platas Para falsificar documentos De acuerdo con las investigaciones Que durante varios meses Hizo el CTI de la Fiscalía Estas personas También son señaladas De alterar pruebas de alcoholemia Pero lo más importante Es que a través de la inteligencia Esperamos esclarecer Si estas capturas Tienen que ver con La organización del Clan Úsuga Especialmente con un grupo Que llegó a Guadalajara de Buga A órdenes de alias habla Durante los trabajos de investigación Se realizaron interceptaciones telefónicas Y seguimientos Ya llevamos más o menos un mes Estamos hablando Con nuestro CTI Con la Fiscalía General de la Nación De hacer unas operaciones estructurales Que demoran muy poco tiempo Se llama investigaciones express Precisamente que no pasen De dos meses En la mañana de este sábado Sujetos armados Acabaron con la vida De un joven En el municipio de Andalucía A continuación Les presentamos Todos los detalles De este nuevo hecho de sangre Sujetos armados Accionaron sus armas de fuego En las últimas horas En el municipio de Andalucía Acabando con la vida De una persona A quien le propinaron Varios impactos de bala Eran las 3 de la madrugada De este sábado Cuando el joven Diego Moncada De 19 años Circulaba en una motocicleta Bucicleta por las calles Del municipio de La Gelatina Cuando fue interceptado Por desconocidos Quienes desenfundaron Un arma de fuego Y la accionaron En repetidas oportunidades En contra de esta persona Causándole la muerte De manera inmediata En el lugar de los hechos Para posteriormente Emprender la huida Las autoridades de inmediato Acudieron al lugar De los hechos Para acordonar la escena Y realizar el respectivo Levantamiento del cuerpo Del joven Para trasladarlo Hasta las instalaciones De medicina legal Y dar inicio A un proceso investigativo Con el que puedan esclarecer Los móviles de este homicidio Y así dar con el paradero De sus autores Materiales e intelectuales Hasta aquí toda la información En el resumen semanal De PSC Noticias Recuerde seguirnos En las redes sociales En Facebook Y en Twitter Nos encuentran Como PSC Televisión Feliz fin de semana 2366 O 312-286-1739 Estoledores sensor Delungsos No O 312-245-1741 DeMyos DeSebr Muchas Un Gracias por ver el video.